Estamos otra vez en una recomendación de The Strip en esta ocasión les pienso recomendar si les gustó el Sandman Overture este es el número previo que se edita y es una compilación de siete historias de los Endless una por cada uno estamos viendo es Neil Gaiman obviamente el título es Sandman Endless Nights trabaja nada más con Glenn Fabry, Milo Manara, Miguel Angelo Prado, Frank Whiteley, Pickerich Russell, Bill Sinkiewicz, Barron Story, puro imbécil la verdad es una delicia leer cada historia de los Endless vale la pena complementan y si no han leído Sandman no importa porque les da un entorno de qué son los Endless como tal